Hoy vamos a reaccionar a las 7 llamadas más escalofriantes del 9-1-1. Las 7 llamadas más escalofriantes al 9-1-1. Ah, esto me mola en verdad. Se instauró a principios de 1968 en los Estados Unidos. Y tan pronto como el 16 de febrero de ese mismo año, alguien estrenó el número, haciendo la primera llamada de emergencias en la historia del 9-1-1. Desde entonces, la exitosísima idea ha sido implementada en numerosos países y cada día se disca cientos de veces para pedir auxilio. Pero a pesar de que culturalmente relacionamos este número con la salvedad icónica que proveen las autoridades, lo cierto es que el 9-1-1 tiene muchas de las historias más macabras, más horrendas y más motivadoras que contar. Muchas de ellas son tan tristes y siniestras que aquí y ahora marcarán un antes y un después en la zona oscura de tus recuerdos. Preparados o no, estas son las 7 llamadas más escalofriantes al 9-1-1. A ver, número 1. Número 7. A lo mejor he escuchado alguna vez alguna. Una de las cosas más curiosas y típicas de los peores horrores que vemos en los noticieros o en internet es imaginar cómo sería si eso nos pasara a nosotros o a alguien cercano. Sí. Todos lo hemos pensado alguna vez. Por eso es que las cosas que pasan de verdad me dan miedo y las ficticias no. Una vez mirando algo horrible. Por eso es tan complicado imaginarse en los zapatos de un adolescente llamado Jake Evans quien en 2012 agarró un revólver calibre .22 y disparó a sangre fría a su hermana y a su madre. ¡Guau! Supuestamente inspirado por el remake del film Halloween. ¿Qué por un juego? De estos casos hay bastantes, ¿eh? De gente, bueno, gente. De chavales, adolescentes que se inspiran en un puto juego de mierda que luego acaban matando a su propia familia por culpa del juego. Hay uno aquí, un caso en España de hace años de uno que cogió una katana pasándose en el Final Fantasy y le cortó la cabeza no sé si fue a su madre y la llevaba envuelta en trapos por en medio de la calle. Se fue a darse un paseo con la cabeza envuelta en trapos. Eso pasó hace muchos años aquí en España. Para que veáis que aquí en España también pasan cosas locas así. En todas las partes del mundo suceden cosas así. Y peores. Hay cada cosa. Pero lo peor, de lejos, es oírlo hacer la fría confesión. A ver la confesión. ¿Dónde está tu emergencia? En mi casa. Ah, que llama al 911 y lo confiesa. Luego, él como si nada. Joder. Lol. Espérate porque, joder, siempre estorba mi cama. ¿Tienes que estés en el teléfono conmigo, ok? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. ¿Dónde está la arma? Está en el pánche. ¿Hay alguna razón por la que estuvieras tan enojado con tu madre y tu hermana? No lo sé, es raro. No estaba realmente enojado con ella. Simplemente me sucedió. He estado planeando asesinarla durante un tiempo. No, 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 no. No estaba ni tan enojado con ella. Solo se pasó. He estado planeando a matar por un tiempo. ¿Los dos de ellos o solo a nadie? ¿Hasta qué punto se te tiene que ir la cabeza para poder ser capaz de hacer algo así, bro? Joder. Seis. Esta quizás sea la única llamada en esta lista que tiene la propiedad de ser triste y terrorífica, pero también enfurecedora. La poca competencia de la operadora no hace otra cosa que ponernos a pensar que fue puesta por alguien todavía peor atentos. A ver, yo me cabreo mucho, me cabreo, me rayo por los juegos, pero le pego a la mesa y me desahogo, bro. Pero no se me ha pasado nunca por la cabeza voy a asesinar a alguien. Joder, bro, ¿cómo hay gente así de loca? Y mira que me puede la ira cuando me cabreo con el juego y tengo una rabia que me cago en todo. Otra cosa que ponernos a pensar que fue puesta por alguien todavía peor a atender nada menos que llamadas de emergencia. Y el costo lo paga una pobre niña salvadoreña. ¿Quién? Además de ver cómo asesinan a su madre. ¿Qué? Secuencia que seguramente la perseguirá hasta el fin de sus días tiene que lidiar con la poca eficacia de un servicio público. A ver. Aló, bueno, venga por favor a mi casa. Aló. Aló, venga a mi casa por favor. Guay, encima no en inglés, encima en español, habla hispana y dobro. de que no me lo estás hablando. De que no me lo estás hablando. ¿Qué se te ha pasado en la cabeza, bro? Te tilteaste días antes de la simio convencida y dijiste que les ibas a pegar. Bro, dije que les ibas a pegar. Pero eso no es matar, gilipollas. Y tú te crees que realmente les iba a pegar. qué cosas tienes, cabrón. Celular. Dame el número, po. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. De fucking broma, claro. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Qué ha dicho? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Un hombre está qué? ¿Con mi mami? ¿Está haciendo qué? No he entendido esa palabra. Peleando, vale. ¿Y dónde vive? No hay nadie de adultos que te pueda darme la dirección. Dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Portruta. ¿Por dónde? Aquí por casi por el por el espeluta y el pavista. ¡No! Espérate. ¿La mató en directo? O sea, mientras llamaba. ¡Aló! 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 ¡Mama, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Ay! ¡Está pegando a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Está vencida de mi m... ¡Mierda! ¡Por eso! ¿Con dónde está? Yo sé que escuchan los gritos en vivo y todo Y sabiendo que a la vez que está sufriendo la niña Están matando a su madre La policía fue presa En serio Madre mía Refake todo dice este Anda darle time que espabile bro Refake, sí, sí, sí Estas cosas pasan de verdad Desgraciadamente, ojalá ahí fuese fake Ojalá y fuese fake bro Pero bueno Tú ya no te crees ni que la vida existe o qué bro Número 5 La verdad que sí, que la de la llamada Qué puta estúpida de mierda, ¿no? Vaya mierda de atención telefónica Me jodas Este es el tipo de llamadas Que no extrañaría que acabaran con la carrera de la O las oficiales de policía que la atendieron Pues es tan traumático Que luego de eso No se puede culpar a nadie Por no querer trabajar más de operador Un niño llama para denunciar Que asesinaron a su madre y a su abuela Cuando el homicida entró a la casa Bro, no sé si yo tendría el valor De trabajar de operador De atendiendo este Bueno, a ver, no es algo que suceda todos los días Que te llamen para estas cosas Pero está la posibilidad de que un día te llamen para algo así Te acuerdas toda tu vida No sé yo si estaría hecho para eso El chico tomó a su hermanita y a su hermanito Todavía menores que él Y se escondieron durante toda la noche Tuvieron demasiado miedo Como para salir a pedir ayuda a la policía A la mañana siguiente Los aterrados niños por fin decidieron explorar la casa Solo para conseguir los cadáveres 9-1-1 Alguien se acercó a nuestra casa La noche No sé quién era Pero Mataron a todo el mundo A mi hermana, a mi hermano y a mí Mi hija, a mi hermano y a mí Ok, ¿y qué pasó ahora? Era un hombre con una pistola O algún tipo de arma Y vino y Hació a mi madre y a mi mamá Estos eran los únicos aquí ¿Y tú estás ahí ahora? Y también mataron a una de mis críos Al perro Pues menos mal que no vieron a los críos Si no se los cargan también ¿Te acuerdas de casa? No ¿Estabas ahí la noche? Sí, estaba solo miedo de llamar Número 4 El cuarto lugar lo ocupa Una de las llamadas más descarnadas y tristes Sin dudas algo capaz de perturbar profundamente Una preadolescente llega a casa Solo para darse cuenta que su hermano se suicidó De un tiro en la cabeza Es muy duro oírla llorar Preguntándole al cadáver por qué lo hizo Mientras la operadora Lucha por no quebrarse LOL Es como que al estar en inglés No te impacta más Cuando la niña salvadoreña A mí por ejemplo Me ha impactado mucho más Porque es como que las cosas en inglés Son como más ficticias Como lo típico que te piensas Que solo pasa en Estados Unidos Y es como que No me impacta tanto cuando está en inglés Igual me imagino lo que pasa Y impacta Pero me refiero Esa es la diferencia que siento yo Que al estar en español Es como más cercano Como más Joder A ver que ponía abajo Ah bueno Lo que joven llama Cuando descubre que su hermano Se suicidó De un tiro en la cabeza Realmente esta llamada No es tan extraña Yo creo que esta pasa Mucho más Más de lo habitual De lo que pensáis Hace poco escuché un dato En lo que va de año Que se han suicidado No sé si 400.000 personas O 290 y algo mil Escuché Hace unos pocos días Escuché eso No sé si en las noticias Pero es que Imagínate La de gente que se mata Día a día Vivimos en una sociedad Muy reprimida Actualmente Y el mundo es muy grande Y estamos en una época Que la sociedad Sufre mucho de depresión Muy triste la verdad Número 3 Cuando uno lee De qué se trata Esta llamada Parece algo gracioso Parece de hecho Un chiste Pero créeme Si te digo De hecho ya sé por qué Lo he escuchado Porque estamos en el mes De De la prevención Del suicidio ¿Verdad? Este mes de septiembre Dicen que es ese mes Y me salen Vídeos De gente Pues diciendo Dedicando unas palabras Para que no Si has pensado alguna vez Matarte y tal Pues que no lo hagas Y tal Que llevan saliendo Varios días Esos vídeos ¿El mes de qué? De la prevención Del suicidio Coño Pues de eso Pero sé que llamada Es esta Se ríen Son unos mierdas A ver Vamos a ver Vamos a ver Atención Cuando uno lee De qué se trata Esta llamada Parece algo gracioso Parece de hecho Un chiste A ver Pero créeme Si te digo Que dista mucho de ello En el año 2009 Un chimpancé De 91 kilos Atacó a una señora De 55 años Desfigurando su cara Más allá De la comprensión El incidente Fue indescriptible Y lo que es peor Por un momento Se puede notar Como el operador Es escéptico Y cree que le están jugando Una broma Ah que encima El operador No se lo cree Están matando a mi amiga Un puto mono bro Dile la dirección Y el otro Gilipollas Que deje de preguntar Coño ¿Cuál es el problema? Están matando a mi amiga ¿Quién está matando A su amiga? Mi chimpancé Ah que era suyo Su chimpancé Está matando A su amiga A ver Es que Suena broma Pero si escuchas A una mujer Gritando Y eso Coño ¿Qué te cuesta? Manda a un puto policía Sea broma o no Mándalo Joder Manda por parte De una mujer Que ve a su amiga Ser desfigurada Por un chimpancé Número 2 Suena muy random Pero coño Realmente se sabe Cuando alguien Te está llamando Para gastarte una broma Y cuando no No creo que eso Aunque suena así de raro Pero Ese tipo de llamadas De broma Deben ser de todos los días Y que ser empáticos Si Si También Harán Broma Alguna que otra Pero Yo que sé Tío Por si acaso Yo creo que Algunas se notan más Otras menos Pero Eso Deberían igualmente Mandar a un poli O algo Mira la foto de fondo Así se le quedó la cara Pero murió No murió Número Así se le quedó ¿Enseguro? No sé Dos A ver Ah Sí Es verdad Ah pero sigue viva Entonces Joder A ver Número Dos Ya 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 Esta es de lejos Una de las llamadas Al 911 Más Enervantes A ver Trágicas Y tétricas Que existen Deja una cicatriz Bastante profunda En cualquier persona Que la escuche Porque se trata De un padre De tres hijos A punto de morir Kevin Cosgrove Trabajaba en la torre sur De las World Trade Center El hombre llama El 911 Simplemente intentando Que se comuniquen Con su esposa Una maestra de escuela Con quien él había hablado Previamente Para decirle A ella Y a sus hijos Que no se preocuparan Por él Es muy fácil Determinar El momento de la llamada Con el estado De la torre sur Escuchémoslo Te mató No me jodas Que fue de la Bueno, sí De lo que pasó Del 11 No me jodas Espera, espera ¿Qué ponía? Está en el piso Tiene la finca No eres Somos dos personas Ustedes Quédense en la línea Trate de aguantar Yo me voy a quedar Con usted Quédale a Dios Por mí Que disipe El humo Que tenemos aquí La muerte De Kevin Cosgrove Vale, vamos a ver Número ¿Qué pasa? Que están bromeando Con eso Y desgraciadamente Hay mucha gente Que bromea Siempre con la mierda Esa Salieron muchos chistes De eso Pero sí No sé Como algo así Real La gente Se lo toma a broma La verdad Pero bueno A mí no me No me gusta Bromear Con esas cosas Ni con enfermedades Ni nada Ya lo sabéis Mira que yo soy Un tío Bromista Que dice mil disparates Y gilipolleces En directo Pero De los límites Uno A ver Luego de todo Lo he escuchado Que la describe Todo lo que está pasando El tipo mirando Por la ventana Los ruidos Que hace Al lograr Entrar a la casa Y las pisadas Que oye Mientras comienza A buscarla Por el pasillo El desenlace El desenlace final Es terrible Dura solo 56 segundos Pero si te arriesgas A escucharlo Abajo en la descripción Ah que no lo pone Está el link Si el video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos Lo vemos O es tan fuerte Que no puedo Ni ponerlo en directo No pondré el audio A ver Voy a escucharlo yo primero Voy a escuchar yo primero Pero no sé A ver Depende A ver Hola habla Ruth ¿Cuál es el problema señora? Un hombre merodeando Afuera de mi casa Seguro que gritará Un montón o algo Y por eso Seré impactante ¿No? Él vino por atrás Tengo un apartamento En la parte de atrás Y dijo que estaba buscando A un hombre Vino a mi puerta Dijo que estaba buscando Un departamento Ciertamente vivo sola Y soy una mujer anciana Pobre anciana Y estoy un poco Lejos ¿Dónde está él ahora señora? No tengo idea No, no tengo idea Mamma mia Joder bro ¿What? Aquí dice que no murió Durante el ataque De hecho logró asustar Al atacante Y este salió de su casa Por lo que Ruth maya del trauma Solamente tuvo heridas menores Murió pacíficamente En la década de los 90 ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo lo sabes? Gracias drop Me ha jodido la noche Buah No se murió A lo mejor no se murió Ah pues mejor Si no se murió Mejor tío Buah Bastante impactante La verdad Si os ha gustado Este tipo de contenido Dejádmelo en los comentarios Dejen un buen like Y por el contrario Si no No pasa nada Díganmelo también En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chicos Chicos